Un camión con 275 sacos con 412 quintales de café salió desde el beneficio Copeagri RL ubicado en el Ollón, rumbo a Israel. Este es el primer cargamento del grano de oro bajo la marca Quexal que realiza la cooperativa directamente desde sus instalaciones. Y lo importante es que hoy tenemos ya aquí una inversión que digamos que es de 120 millones pero lo que es las máquinas, pero la infraestructura, todo lo que está aquí está hecho, eso no está cuantificado, eso existía aquí desde muchos años, pero este año hicimos una inversión en esas máquinas para poderlo alistar directamente y hoy es una realidad. Entonces eso es muestra de que nos sentimos muy contentos y ver que hoy salga un contenedor de café, quizá ram, café lo que llamamos nosotros aquí en la zona sur, veranero, para Israel, eso nos motiva y nos alegra mucho y nos llena de alegría de ver que las cosas que las hacían del Cerro Parada, hoy las podemos hacer aquí. Precisamente desde hace un año se comenzó con el proyecto de remodelación de la bodega de alistado para cumplir con todas las condiciones necesarias para preparar el café de exportación. El café antes de exportarse tiene que llevar un proceso de separación de efectos, de limpieza del grano para poder cumplir con normas internacionales de calidad y ese proceso siempre se hizo en empresas que nos daban un servicio. Tiene un costo, ahora hay un costo alto de transporte y hasta un costo de control del café. Con esta nueva inversión nosotros hacemos el día de hoy la primera exportación directa, pero desde nuestras instalaciones, con un proceso que es todo dentro de Copeagri, desde que se recibe el café hasta que se exporta, es la primera exportación dentro de Copeagri, es lo que estamos haciendo el día de hoy. El proyecto se encuentra en una segunda etapa de tres planteadas, donde se pretende aumentar con nuevos equipos la capacidad de exportación y alcanzar la movilización de hasta 300 contenedores por año. Inició primero el primer año haciendo todo un acomodo de la bodega, después adquiriendo equipos nuevos, por ejemplo la máquina principal es una máquina electrónica que separa el café por color, esa máquina tiene un costo aproximado de 100 mil dólares, tal vez un poco más, y el costo en total es un costo que va a tres años, entonces todavía nos falta un poco más de trabajo aquí para tener mayor capacidad de producción, pero es un costo que tenemos la esperanza de que en dos años, tres años ya el retorno de la inversión esté cubierto. Con esta iniciativa los productores que traigan el café a Copeagri RL se beneficiarán de forma directa, porque el ahorro en los gastos de beneficio aumentará la liquidación del dinero que llega al productor conforme ésta prospere. Inicialmente se espera exportar al menos una vez a la semana desde Pérez Celedón, y en la cooperativa continuarán con el proceso que se hacía desde Cartago. Al mes Copeagri RL exporta 16 mil quintales de café.